Muy buenas, en este vídeo vamos a ver 8 ajustes básicos con los que vamos a mejorar Windows. Se tratan de ajustes un poco ocultos en nuestro ordenador que no necesitamos, muy fáciles de aplicar y que podrían estar haciendo más lento tu ordenador. Comenzamos. Antes de empezar, os aviso que no hay un ajuste definitivo que arregle un ordenador así de repente. Lo normal es que al aplicar un truco el ordenador se sienta un poco mejor, casi ni se note. Por tanto, te aconsejo que apliques el siguiente y así sucesivamente. Lo que sí te aseguro es que vamos a mejorar Windows. Venga, dicho esto, en primer lugar vamos a desactivar los efectos de transparencia. Estos ajustes los encontraremos haciendo un clic derecho en cualquier lugar libre del escritorio y le damos a personalizar. Vamos a colores, efectos de transparencia. Vamos a desmarcar esta opción. Con esto tenemos que el PC va a funcionar más fluido porque tendrá menos carga gráfica. La diferencia es simplemente que ahora no vemos a través de la barra de inicio y de las ventanas, lo cual no es tan importante. El siguiente truco también es muy fácil de aplicar. Vamos a escribir en la barra de búsqueda del menú de inicio la palabra rendimiento. Y pulsamos aquí ajustar la apariencia y rendimiento de Windows. En esta ventana vamos a desactivarlo todo menos las cuatro últimas casillas. Digamos que estas opciones son para mejorar la apariencia y efectos de Windows, pero realmente no necesitamos si lo que buscamos es mejorar el rendimiento. Lo dejamos así, casi ni notaréis la diferencia con respecto a lo que había, pero si notarás más rápido Windows. Aplicamos y aceptamos. Siguiente truco, vamos a borrar los archivos temporales. Para ello, pulsamos en la combinación de teclas Windows más R y en la consola que aparece escribimos la palabra temp. Se nos abre una ventana con muchos archivos. Vamos a borrarlos todos. Un archivo temporal es un archivo que se crea para almacenar temporalmente información por si en un momento dado perdemos esta info y tenemos que recuperarla, pero ocupan espacio considerable en la unidad de almacenamiento. Al borrar estos archivos recuperamos un espacio de almacenamiento valioso. Entonces, los seleccionamos todos, pulsamos en el primero y ahora vamos al último y con la tecla mayúsculas izquierda pulsada, hacemos clic. Así de fácil se seleccionan todos. Ahora le damos a eliminar. Es posible que cuando se estén eliminando los archivos nos salgan alguna ventana. Le damos a omitir siempre y listo. También vamos a realizar el mismo proceso pero con otro comando. Le damos a Windows más R para abrir la ventana de ejecutar y ponemos tanto por ciento temp, tanto por ciento. Y nada, borramos todos los archivos de esta ventana. Recordad, estos archivos son información obsoleta que Windows no necesita si lo borramos. Tendremos además espacio extra. En el siguiente truco vamos a hacer algo parecido a la anterior. Vamos a borrar el contenido de la carpeta Prefetch. Antes de seguir con este truco, te comento que esta carpeta sirve para cargar los archivos necesarios en la memoria caché antes de que se soliciten, lo que reduce el tiempo de carga de programas y mejora el rendimiento general del sistema. Es recomendable borrarla si usas muchos programas y usas un ordenador que tiene Windows instalado desde hace mucho tiempo. Entonces, para borrar esta carpeta, entramos en el menú ejecutar pulsando Windows más R, escribimos la palabra Prefetch y borramos de la misma forma que hemos hecho antes. Recordad, tenemos que seleccionarlos todos, pulsamos mayúscula y clicamos. Y ahora le damos a eliminar. Reintentamos tantas veces como podamos, si no le damos a omitir. Seguimos, ahora vamos a mejorar la memoria RAM y recursos de CPU de Windows. Para ello, voy a desactivar todas las aplicaciones en segundo plano. Con esto, el ordenador nunca ejecutará aplicaciones innecesarias en segundo plano, por lo que tendremos más memoria RAM y CPU para las tareas que realmente son importantes. Hay varios métodos para indicarle a Windows que no ejecute aplicaciones en segundo plano, podemos hacerlo aplicación por aplicación, pero al final lo mejor es deshabilitarlas todas de golpe, es decir, a la vez. Así que vamos a ello. Pulsamos en Windows más la tecla R y escribimos el comando gpedit.msc. Ahora vamos a sesión de directiva de equipo local y vamos a plantillas administrativas. Luego a componentes de Windows y buscamos la que dice privacidad de la aplicación. Fíjate que están ordenadas en orden alfabético. Pulsamos. Y ahora vamos a escoger la opción penúltima llamada permitir que las aplicaciones de Windows se ejecuten en el fondo. Hacemos doble clic sobre esta opción. Ahora vamos a darle a habilitar y aquí debajo donde dice valor predeterminado para todas las aplicaciones elegimos forzar denegación. Aplicamos y listo. Con esto no tendremos aplicaciones en segundo plano ejecutándose y gastando recursos de nuestro Windows. Después de este ajuste reiniciamos el ordenador. El siguiente truco está pensado para los jugones. Vamos a aumentar los FPS en los juegos y el uso del disco duro. Vamos a desactivar un servicio de Windows muy sencillo. Presionamos Windows más la tecla R de nuevo y escribimos services.msc. Una vez aquí buscamos el servicio llamado servicio de intercambio de datos hiper quinto. Básicamente se usa para máquinas virtuales. Los que jugamos a juego no vamos a utilizar máquinas virtuales. Solo queremos FPS y que el PC utilice los recursos que tenga de la mejor forma. Entonces desactivamos esto, hacemos doble clic y ahora vamos a tipo de inicio. Elegimos desactivar. Aplicamos y aceptamos. Reiniciamos el ordenador y me decís qué tal van los juegos ahora, pero si quieres seguir mejorando pasa al siguiente truco. En el siguiente truco vamos a desactivar los programas que se ejecutan cuando encendemos Windows. Solo vamos a quedarnos con aquellos que realmente sean necesarios. Esto es algo que ocurre muy a menudo cuando encendemos el ordenador y se abren varios programas a la vez. Lo que ocurre es que desde el principio está controlando varios programas y por tanto va lento. Podemos comprobar rápidamente los programas que tenemos abiertos cuando encendemos el ordenador. Si vamos a los iconos ocultos de Windows desde esta pestaña. Y veis tenemos todos estos. Entonces para regular esto vamos a hacer lo siguiente. Hacemos botón derecho sobre la barra de inicio y le damos a administración de tareas. Y buscamos la opción de inicio. Y vamos a deshabilitar todos aquellos programas que no queremos que se inicien al principio. Yo os recomiendo que dejéis los básicos. Para deshabilitar un programa simplemente hacemos clic derecho, deshabilitar. Para terminar vamos a mejorar la velocidad a la que se enciende Windows. Este ajuste quizá sea incluso el más sencillo y útil. Que sepas que si sigues apagando tu PC de esta manera, ten en cuenta que podría no estar siendo apagado del todo. Vamos a comprobarlo. Para saber si estamos apagando completamente el ordenador, vamos al panel de control, buscándolo desde el menú de inicio. Ahora entramos en hardware y sonido. Ahora en la sección de opciones de energía. Y nos fijamos en el enlace que dice cambiar las acciones de los botones de inicio y apagado. Y ahora le damos a este enlace para poder cambiar la configuración. Entonces se nos activan estas casillas. La primera tiene que ver con el apagado del equipo. Si la desactivamos cuando apaguemos el equipo, esta vez si se apagará del todo, pero a cambio tardará más en encenderse. Sin embargo, fijaros que dice que esta opción no se aplica al reinicio. Por tanto, yo os recomiendo tenerla activada para que tu ordenador se inicie más rápido. Y si alguna vez necesitas apagar totalmente el equipo por algún error de Windows, pues simplemente lo reiniciamos y listo. Estos son algunos de los ajustes de Windows que van a mejorar tu ordenador. Si después de aplicarlos todos, vuestro Windows sigue igual de lento, seguramente el problema se deba a otros motivos como un disco duro lento. Por aquí te dejo ese vídeo donde te explico cómo medir la velocidad del disco duro. Suscríbete para más consejos para mejorar Windows. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, sed felices.